Baila Baila No vuelo a seguir Que te doy Este tal ya sea Este mal yo sé que un día no volverás y tú todo te arrepentirás Yo me puse a mi puerta a tus pies Y una vez dije que te amaba o me arrepentó Y una vez dije que te amaba porque lo que pensaba Y una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba o me arrepentó Y una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba o me arrepentó Y ese error es cosa de ayer Muy amable, muchas gracias